Bueno, Tatiana Savicheva era una niña que estuvo en Leningrado junto con la mayor parte de su familia y de la cual encontraron, después de la liberación, en su casa un diario. Y en ese diario había escritas nueve páginas. Nueve páginas, que luego veremos qué decía cada página, en la que cada vez se veía que la letra iba siendo peor, que las frases estaban menos completas, vamos a decir, y se veía en las propias cartas el paso del tiempo, el paso de cómo esta niña iba acusando todos estos problemas de no comer, de pasar las penurias que pasaron. Y para que veáis, aquí vemos arriba, ¿vale? Vemos quiénes eran la familia de esta chica, de esta niña. Estaba la abuela, estaba el padre y la madre, que el padre realmente muere cuando ella es más pequeña, antes de Leningrado, ¿vale? Entonces el padre vamos a tacharlo, porque el padre realmente ya está muerto. Cuando llega Leningrado, a todos les pillan la ciudad, ¿vale? Menos a uno de los hermanos, que es Mijail. Creo que es Mijail. Sí, Mijail le pilla fuera de la ciudad, ¿vale? Y le consiguen evacuar y acaba sobreviviendo a la guerra. El tema es que en el diario lo que Tania apuntaba eran las muertes de sus familiares. La primera nota que tenemos es del 28 de diciembre de 1941. En la que pone, Zenia, que es la hermana, murió el 28 de diciembre de 1941 a las 12 de la mañana. Zenia, que se iba 7 kilómetros a trabajar lejos de su casa, murió congelada y no sobrevivió. De hecho, se dice que murió en brazos de Nina, su otra hermana, que fue a buscarla. La siguiente nota que deja Tania es la de la muerte de su abuela. Babushka, que es la abuela, murió el 25 de enero de 1942 a las 3. Un mes después prácticamente de la muerte. Leca, su hermano, el hermano que quedó con ellos, murió el 17 de marzo de 1942 a las 5 de la mañana. Leca, por lo visto, murió de hambre. Creo que le causó, no me acuerdo exactamente qué enfermedad era, pero le causó una enfermedad intestinal o estomacal, que acabó con su vida. Y a partir de ahí, las causas de las muertes ya se dejan de saber. La cuarta, dice Dedia, que es tío, el tío Basia murió el 13 de abril de 1942 a las 2 de la madrugada. El tío Lesa murió el 10 de mayo de 1942 a las 4 de la tarde. Sus dos tíos también mueren. Vemos que entre unas muertes y otras apenas hay meses de diferencia. Entre la primera y la segunda hay un mes, la siguiente hay un mes y medio, la siguiente hay menos de un mes. Y la siguiente en mayo lo mismo. Su madre, que ya había enterrado a dos de sus hijos, el 13 de mayo de 1942 a las 7 de la mañana. Y aquí se ve que no pone ni que ha muerto, simplemente pone mamá el 13 de mayo de 1942 a las 7 de la mañana. Así que la madre también muere. Nina consigue ser evacuada, pero eso ya no lo sabe Tania. Y Tania se queda sola. Y publica tres notas más. Han muerto todos los aviches. La octava, que es todos murieron. Y la novena, que es solo queda Tania. Tania no sabía que le quedaban todavía dos hermanos vivos. Y Tania quedó sola. Lo triste de esta historia, que a veces tendemos a contar historias en las que todo acaba bien, lo triste de esta historia es que Tania es rescatada, junto a otros niños, y lleva de un orfanato. De ese orfanato Tania muere poco tiempo después, porque no se consigue recuperar de lo que había sufrido, del hambre y de las penurias que había sufrido. Y de los niños rescatados, de hecho, es el único que muere. Así que así acaba esta triste historia de Tania, que... que bueno, lo que te digo, son relatos personales duros, que igual no es lo más entretenido de escuchar a las... 10 y 20 de la noche, pero que... enseñan muy bien lo que fue todo aquello, la barbaridad, y la dimensión de los hechos que se alcanzaron en Leningrado. Yo creo que me parece incluso mucho más duro que Stalingrado, porque es mucho más tiempo, y las condiciones son iguales o peores. Quizás peores porque en Stalingrado no llegó a haber esos problemas de hambre masivos que hubo en Leningrado. Leningrado fue... Finalmente no cayó, fue declarada ciudad heroica de la Unión Soviética, y el Ejército Rojo consiguió expulsar al ejército alemán de las puertas de Stalingrado, de Leningrado. Finalmente, oye, mereció la pena el esfuerzo porque... porque consiguieron derrotar a su enemigo. Un enemigo que de otra manera sabría que habría hecho con todos los civiles. Al final las bajas del sitio de Leningrado es de un millón de civiles muertos. 570.000, lo digo de memoria, pero sobre 570.000 soldados alemanes, entre muertos, heridos y mutilados. Y... 3.500.000 de soldados soviéticos, entre muertos, heridos, enfermos. O sea, estamos hablando de cifras increíbles. Increíbles. Bueno, pues esta es la... la historia de Tania que os quería contar. Y... y vamos ya con... con lo siguiente que tengo aquí preparado. Tania